Pues aquí siguiendo con los videos Vamos a continuar grabando y vamos a hacer a McQueen Espero les agrade ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar un pedazo de unicel de 4x5 Un rectángulo El cual vamos a forrar completamente en tono rojo Vamos a poner silicón Y vamos a comenzar a forrar De esta manera Es igual como si forráramos pues una bolita de unicel Nada más que aquí tenemos que tener la precaución De marcar bien los Ahora sí que los pedacitos Las esquinas Desmarcar bien las esquinas Miren yo por eso presiono de esta manera Y así vamos a continuar forrando Todo nuestro rectángulo de 4x5 O de 5x4 más bien Recuerden marcar bien las esquinas Presionar Una vez que hayamos pegado nuestro limpia pipa Miren aquí yo ya terminé lo que fue un limpia pipas Voy a continuar pegando el otro Así vamos hasta terminar de forrar Nuestro rectángulo Miren No quiero que se haga un video muy largo Porque luego tarda mucho en subirse a youtube Así es que Pues voy a cortar El video Termino de forrar Y los veo Miren aquí ya terminamos de forrar Lo que es nuestro rectángulo Vamos a forrar la parte de enfrente Es bien fácil Vamos a tomar nuestro limpia pipas en rojo Igual si tenemos pedacera Miren la podemos ocupar Vamos a poner una línea de silicón Y vamos a poner Nuestro limpia pipa rojo Miren Vamos a cortar lo que sobra Vamos a poner otra línea de silicón Y vamos a poner Otro pedazo de limpia pipa Cortamos Así hasta terminar de forrar Todo nuestro espacio en blanco Miren Y ya nomás nos va a alcanzar Otra línea en rojo Miren Y aquí está Así como forré esta Vamos a forrar La parte de atrás Miren aquí ya terminamos De forrar completamente Nuestro rectángulo Vamos a ocupar Una bolita del uno y medio A la cual vamos a partir en dos De esta manera Y vamos a comenzar A forrar Igual en tono rojo Vamos a hacer Nuestro respectivo caracolito Vamos a poner Silicón Y vamos a comenzar A forrar No vamos a forrar La toda completa Porque tenemos que darle El espacio Para poner lo que son Nuestros ojos Vamos a forrar Pues que tanto será Un poquito menos De la mitad De nuestra bolita No corto Lo dejo así Vamos a agarrar Nuestro limpia pipas En tono blanco Vamos a hacer esto Déjenme pegar bien el rojo Porque ya se me zafó Vamos a tomar Nuestro limpia pipas Blanco Igual saben que Vamos a cortar el rojo Para que no nos estorbe Miren Fue todo lo que forré Quedó un dedo Sin forrar Vamos a tomar Nuestro limpia pipas En blanco Y vamos a hacer esto No vamos a forrar Tampoco Toda completamente En blanco Solamente va a ser Que será La mitad De nuestra bolita Miren Nos regresamos Nos regresamos Mira No regresamos Aquí ya se me anda despegando Recuerden sostener bien Hasta que se pegue Para que no les pase Esto que me pasó a mi Y dos Miren Ahí está Vamos a poner Nuestro limpia pipas Rojo De esta manera Cortamos Volteamos Y ponemos Otra tirita Nada más De limpia pipas En tono rojo Miren Con nuestro Limpia pipas En tono negro Vamos a hacer Unas pequeñas Ventanitas De un dedito Nuestro zig zag Miren Y vamos a pegar De esta manera Ponemos Ponemos silicón Y pegamos Miren Aquí está Lo vuelvo a hacer Para que vean Dejen ver Donde quedó Mi limpia pipas Negro Vamos a hacer Un zig zag De un dedito Miren Uno Dos Cortamos Vamos a poner Silicón Y vamos a pegar Miren Y este pedacito Que nos queda Este espacio Que nos queda Pues lo vamos A terminar Forrando Con limpia pipas Rojo Ponemos Silicón Y vamos A pegar Miren Miren Vamos a poner Igual como zig zag Nos vamos Nos vamos A regresar Sostenemos Hasta que pegue Una vez Que pega Nos regresamos De esta manera Miren Aquí está Y vamos A cortar Miren Esto nos va A quedar Por la parte De atrás Y lo blanco Nos tiene Que quedar Por la parte De adelante Ay perdón Miren Y lo vamos A pegar De esta manera Sale Vamos A poner Silicón Y vamos Y vamos A pegar Aquí está Miren Ahí va Agarrando Ya Forma Sale Vamos A hacer Las llantas Vamos A tomar Un limpia Tipas En tono Negro Y nuestra Aguja Del número Nueve O diez Y medio Y vamos A girar Dos veces Y cortamos Esto va A ser Para una Llanta Uno Dos Esto es Para otra Llanta Uno Dos Esto es Para otra Llanta Y la Última Llanta Uno Dos Cortamos Vamos A ocupar Cuatro Pompones En tono Blanco Uno Dos Cuatro Cuatro Vamos A juntar De esta Manera Sacamos Apachurramos Ponemos Silicón Dentro Y vamos A poner Nuestro Pompón Vieron Lo ponemos Lo dejamos Voy a explicarlo Otra vez Vamos a sacar De nuestra Aguja Las dos Vultas Que dimos Vamos a Poner Silicón Y vamos A poner Nuestro Pompón De esta Manera De esta Manera Vamos A hacer Nuestras Otras Dos Llantas Vamos A agarrar Cuatro Dados En tono Rojo Vamos A doblar Como que Si fuéramos A hacer Un zapatito Ponemos Una gotita De silicón En la Punta Regresamos Y aquí Vamos A poner También Una gotita De silicón Nada más Van a hacer Dos vueltitas De esta Manera Y vamos A cortar Nuestro Excedente Esto va A ser Para la Parte de Atrás De nuestro Carro Vamos A tomar Limpia Pipas Yo creo Que un Poquito Más Grandecito Tres Deditos Vamos A cortar Doblamos Doblamos Otros Tres Deditos Volvemos A cortar Y estos Los vamos A encajar De esta Manera Miren Vamos A girarlos Así Miren Vamos A encajamos Vamos A poner Una gotita De silicón Para que nos Quede seguro Si no se Nos va A bailar Y Vamos A girar De esta Manera Miren Aquí Esta Esto va A ir Acá Atrás La idea De que Se hiciera Más Grande Es para Doblar Y Quede Más Grueso Miren Se dobla Y queda Más Grueso Vieron A poner Silicón Poquitito Y vamos A doblar Hacia Arriba Miren Y este Lo vamos A pegar Aquí Vamos A perforar Ponemos Silicón Y vamos A poner Uno Vieron Perforamos Ponemos Silicón Y vamos A meter El otro De esta Manera Miren Aquí Ya nos Queda Así Vamos A poner Sus Lantas Vamos A poner Silicón Y vamos A acomodar Una Miren Ponemos Silicón Y acomodamos La otra Miren Vamos a ocupar Liente Pipas Amarillo Que serán De esta Manera Tres Dedos Cuatro Dedos No Tres Dedos Mentiras Miren Y vamos A hacer Así Simulando Lo de un Rayo Está 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 muy Grande Chicos Con dos Deditos Cortamos Vamos a poner Silicón Para que no se nos Despegue No se nos Abra Miren Y vamos A hacer Esto Vamos A tomar Nuestro Encendedor Y vamos A dar Una Pequeña Pasadita Nada Más Miren Ahí Está Ok Miren Otra Vez Les Digo Vamos A cortar Dos Dedos Cortamos Ponemos Poquito Silicón Una Vez Que Está Así Solamente Levantamos Quemamos Bien Y Estas Las vamos A pegar De esta Manera Ponemos Silicón Pegamos Pegamos Con Nuestra Pintura Textil Vamos A poner El Noventa Y cinco En lo que son Los rayitos Y con Nuestra Pintura Roja Vamos A poner Solamente Los laditos Ahorita se Los muestro Esto Que hicimos En un lado Lo vamos A hacer En ambos Lados Miren Lo hicimos Aquí Y lo vamos A hacer Del otro Lado Lo hago Y los veo Miren Ya lo puse Ahora si Aquí está Terminado Mi McQueen Recuerden Que con Nuestros Puntitos Con nuestra Pintura Textil Le pusimos Sus ojitos Y los detalles De aquí La boquita Espero Les agrade Miren Aquí tenemos También Amate Ya está El video Espero Que ya También Se encuentre En youtube Miren Le quiero Mandar Un gran Saludo A una Gran Amiga A Yadi Hola Yadi Como andas Te quiero Mucho Sale Nos vemos Hasta un Próximo Tutorial Bye Bye Bye